Para participar, que ya están próximos a arribar el primero de septiembre a todo el sistema educativo militar, a todos los planteles militares estamos observando la llegada ya de esta formación de aeronaves T6C seguido de aviones Pilatus PC-7 y nuevos aviones Saluden, saluden a los hermanos, arriba de los malos que se vea el ánimo, el ánimo de todos ustedes Que se escuchen las palmas fuertemente para cada uno de nuestros pilotos mexicanos en este sexto espectáculo aéreo estamos contigo, nuestra causa es México y recuerden que la base aérea militar número uno de Santa Lucía es todo México